Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia FM, nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Antes de entrar en el fin de semana este viernes, el último de septiembre, nos confirma que los casos globales confirmados de COVID-19 acaban de superar en el mundo los 32 millones. Llevamos ya tres semanas en las que superar los 300.000 casos diagnosticados al día no es una sorpresa, aunque en las últimas jornadas eso no ha sucedido y nos estamos moviendo en la franja entre 250.000 y 300.000. Sí es destacable, en cuanto al ranking de países más afectados, que Colombia ha adelantado a Perú para convertirse en el quinto país más afectado del planeta, camino ya de los 800.000 positivos. Las muertes en toda la Tierra por el coronavirus se elevan a 979.000 y al ritmo actual, que se mantiene constante desde junio, se va a superar la barrera del millón de fallecimientos durante la próxima semana, antes de que termine el mes de septiembre seguramente. América se mantiene como la región más afectada con ya casi 16 millones de casos, que es la mitad del cómputo global, seguida del sur de Asia con 6 millones y medio de infecciones y de Europa con casi 5 millones y medio. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos, de modo que también antes de que termine el mes llegará a los 7 millones, pero sigue creciendo a un ritmo más rápido la cifra de pacientes en India, que ya el próximo lunes estará con casi toda seguridad en 6 millones de infectados. Sí es destacable también que la curva de contagios de Estados Unidos podría estar indicando la entrada en un tercer pico de infecciones en esa nación, mientras que la ola parece ir en claro descenso en casi todos los países latinoamericanos, excepto en Argentina, donde sigue al alza. También es llamativa la evolución en África, y en este caso para bien. Hay menos de millón y medio de casos en todo el continente y apenas 34.000 muertes desde que comenzara la pandemia. Afortunadamente las proyecciones desastrosas previstas para África no se están cumpliendo y según varios expertos eso es porque se diseñaron con miras a la población y el modo de vida de Occidente. Olvidamos que en África 7 de cada 10 personas es menor de 30 años, las comunidades están menos interconectadas y posiblemente tengan cierta inmunidad de otras cepas de coronavirus. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus la Pandemia. Y mira, si bien es verdad, Rusia es uno de los países que trabaja con mayor intensidad en la creación de una vacuna que haga frente a COVID-19, lo cierto es que...